Todos nos quedamos sorprendidos cuando Isa P. dijo que quería pedirle a Jorge Javier que fuese su padrino de boda, porque ella siente que también ha sido su padrino desde sus inicios en televisión. A la espera de saber si el presentador iba a aceptar o no la propuesta de llevarla al altar, Jorge Javier ya dejó caer hace unos días en el estreno de Cuentos Chinos que sería el padrino de Isa Pantoja. Lo que ha desvelado en el programa de ayer es por qué ha decidido tomar esa decisión. El presentador estalló diciendo que aceptó esta propuesta porque está harto de los feos que le hacen a Isa Pantoja continuamente. Tanto rechazo sobre la hija de Isabel Pantoja, aún por parte de su propia familia, a él le ha pesado. Así que ha dicho, haz conmigo lo que quieras. De esta forma, Jorge Javier quiere tender una mano a Isa Pantoja después de tantos problemas familiares que ha tenido, en el que hemos visto que siempre ha sido la parte de la familia que se queda más alejada de los demás. Dinos qué opinas de la decisión tomada por Jorge Javier. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!